Más de dos millones de consultas médicas ha perdido la población nicaragüense en 21 meses de protestas antigubernamentales debido a los despidos masivos a trabajadores de la salud, dijo el doctor Luis Borgen de la Unidad Médica Nicaragüense. Bueno, ya hay evidencia de que va a seguir la represión a nivel de las unidades de salud porque el sindicato Febsalud está realizando una vigilancia estricta sobre los médicos y trabajadores de la salud en general que se muestran disidentes o que prestan resistencia ante las políticas del gobierno del señor Daniel Ortega y doña Rosario Murillo. En el Lenín Fonseca hace poco despidieron a un nefrólogo, un nefrólogo que además de eso fue prácticamente fundador de la Escuela de Medicina de Managua, formador de recursos desde hace más de 25 años con una amplia y gran experiencia en tratamiento de personas con enfermedades renales crónicas. Y si tomamos en cuenta que la enfermedad renal crónica terminal ahorita es una endemia en nuestro país, ahí podemos ver la disminución de la calidad de atención que van a recibir estos pacientes. En lo que va en el transcurso desde que abril del 2018 se han perdido más de 2 millones de consultas de médicos especialistas, se han perdido más de 60 mil cirugías de diferentes grados de complejidad por todos los despidos que se han ocasionado y eso va a continuar aumentando la tardía atención de consultas especializadas, la lista de espera de resolución de problemas de cirugía y no vemos una mejoría en el Ministerio de Salud. El doctor Borgen también se refirió a las secuelas físicas y psicológicas que están presentando la mayoría de los excarcelados políticos. Todos los presos políticos que fueron excarcelados manifiestan grados diferentes de estrés postraumático. La mayoría de ellos tiene problemas de ansiedad, terrores nocturnos que son las pesadillas, alucinaciones. En algunos se han habido brotes psicóticos que se pueden manifestar como violencia extrema que se extiende a la familia. Pero lo más grave es la depresión y la depresión prácticamente ha cobrado la vida casi de 5 de los excarcelados y de la gente que ha sido reprimida. El último caso es el de la joven Valentina Gutiérrez y bueno, desgraciadamente esperamos que esto ya no siga sucediendo porque sabemos por estadística que hasta 20-30% de la población nicaragüense está con este trastorno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.